Nos referimos en esta oportunidad a la autovía de montaña Punilla, ruta 38, una autovía que empezó ya a construirse al menos en una primera etapa y la Secretaría de Ambiente ha autorizado la segunda etapa que va a empezar a ejecutarse pronto. Había rechazo por parte de ambientalistas en la zona de Punilla, pero han llegado a la conclusión a través de las verificaciones correspondientes de que el trazado en el cual se está ejecutando la obra está cumpliendo con las modalidades previstas. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Lagarto? ¿Cómo estás? Buen día. Nosotros el día de ayer hemos otorgado la licencia ambiental a la obra que es alternativa a la ruta 38 que va desde el puente de la variante Costa Azul, una obra ya licenciada el año pasado, una obra que ya está en ejecución, y un tramo de 14,3 kilómetros de una autovía que va al pie del monte, P de Montana, no una autovía de montaña como normalmente se la nombra, esto es una autovía que va por el valle, que va por el pie de la ladera de la montaña. En este caso, esos 14,3 kilómetros, lo primero que quiero decir es que para una obra vial es una obra corta, 14 kilómetros es una obra que tiene una longitud realmente corta, y resaltar que 14 kilómetros de ruta, de autovía, van a generar un cambio enorme a nivel del valle, a nivel regional, a nivel de la conectividad con otras provincias, son 14 kilómetros que van a transformar una realidad de una región y una región local y una región interprovincial realmente, a nivel de lo que es el comercio, el turismo, y hemos tenido todos los recaudos del caso para que el impacto ambiental neto finalmente sea positivo, eso es lo que finalmente nos permite conceder la licencia ambiental. Había un planteo de los ambientalistas justamente de que se estaba yendo por un trazado que no estaba autorizado, ¿cómo responden desde Secretaría de Ambiente a eso? Bueno, ahí tenemos que separar las cosas, hay una obra ya autorizada desde el año pasado que está en ejecución, lo que hemos entregado la licencia el día de ayer es para un nuevo trazado que se va a llamar a licitación, es la nueva parte esta que llega hasta Cosquín, lo que ya está en ejecución, hubo creo una confusión por parte de un sector del ambientalismo que entendió que un trabajo que estaba haciendo la empresa sobre una picada perimetral conformaba lo que es el eje del trazado y en esa confusión ellos denunciaron a la Policía Ambiental que había cambios de lo que se estaba ejecutando con respecto a lo que estaba autorizado. El día miércoles el personal de la Secretaría de Ambiente acompañó a Policía Ambiental, se hizo un relevamiento georreferenciado de todas las actividades que se estaban llevando adelante y en conjunto con imágenes satelitales se superpuso toda esta información con el trazado autorizado y ha habido coincidencia, es decir, la Policía Ambiental el día de ayer comunicó públicamente de que las obras que se están ejecutando estaban autorizadas. La nueva etapa tiene una modificación en el trazado original porque el planteo justamente de los ambientalistas era que atravesaba un bosque nativo y que además podía estar muy cercano a una reserva de uraño. Bueno, a ver, esta es una obra pública de interés público. La ley 26.331 nacional y la ley 98.14 provincial de bosques nativos autorizan la intervención por obra de interés público, pública, sobre el bosque nativo. En este es el caso, nosotros estamos interviniendo con esta obra unas 120 hectáreas de bosque nativo que están categorizadas, algunas como roja y otras como amarilla. En la realidad ecosistémica hay unas 40 hectáreas de bosque muy bien conservado y hay unas 80 hectáreas de bosque nativo que si bien está categorizado como categoría 1, está bastante degradado, tiene bastante baja densidad arbórea, está muy avanzado por la urbanización y está también muy invadido por especies exóticas. Estas 120 hectáreas que se van a intervenir van a dar lugar a un accesorio de reforestación, a un plan de reforestación incluido dentro de lo que es el plan de gestión ambiental de la obra que va a incluir 450 hectáreas de reforestación con especies autóctonas. ¿Y con respecto a la reserva de uraño, se va a evitar esa zona yendo por otro sector? Nosotros tenemos en el proceso participativo que hubo desde que comenzó la evaluación de impacto ambiental, disparado por la presentación del estudio de impacto ambiental que realizó la Universidad Nacional de Córdoba. En ese proceso participativo, antes, durante y después de la audiencia pública, se presentaron muchos documentos, entre ellos algunos que cuestionaban la proximidad a un relicto que queda con una riqueza bifaunística importante que es la Barranca Bermeja y efectivamente el trazado pasaba en algunos puntos a unos 180 metros de esa reserva. Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos a Vialidad es que se retire y garantice en toda parte del trazado un mínimo de 300 metros, lo cual garantiza que el nivel de sonido en ese paraje va a estar muy por debajo de los estándares recomendados. Y por otro lado, en el yacimiento de uraño, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la máxima autoridad en la materia, que participa de la Comisión Técnica Interdisciplinaria, haciendo la evaluación de impacto ambiental, nos entrega un relevamiento radimétrico de todo el yacimiento en donde quedan claramente identificados las ubicaciones de los afloramientos de uraño. Entonces, si bien el trazado original, según la CONEA, podía ser desarrollado si no había movimiento de suelo, nosotros lo que recomendamos y solicitamos a Vialidad es que se desplace 300 metros hacia el oeste, es decir, hacia la zona urbana, alejándose un poco más de la montaña, para que no toque ningún afloramiento de uraño. Con estas dos modificaciones que se dan sobre una progresiva de 1,2 kilómetros y otra sobre una progresiva de 4 kilómetros, nosotros lo que estamos garantizando es inclusive una intervención menor sobre bosque nativo. Hay un 8% menos de bosque nativo intervenido, además de conseguir un equilibrio con las solicitudes de la comunidad. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias Andy, muy amable.